Ahí está, el famoso OMA. Doctor, ¿cómo se define OMA? Fácil. Es PUS en oído medio. Así de simple. No simplemente es un ocupamiento. Es un ocupamiento, pero por PUS. PUS en oído medio, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué más, doctor? ¿Cuál es la causa más frecuente? Por orden, chicos. Primer puesto, siempre. ¿Quién gana? Neumococo. Segundo puesto, Aemophilus. Y tercer puesto, Moraxella catarralis. Te voy diciendo, este es el mismo orden etiológico de sinusitis. Te voy diciendo. ¿Ya? Muy bien, ahí está. Listo. Doctor, si hablamos de la fisiopatología. Fisiopatología. Fisiopato, chicos. Tenemos, ahí está, el famoso OMA. Doctor, ¿cómo se define OMA? Fácil. Es PUS en oído medio. Así de simple. No simplemente es un ocupamiento. Es un ocupamiento, pero por PUS. PUS en oído medio, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué más, doctor? La causa, ¿cuál es la causa más frecuente? Por orden, chicos. Primer puesto, siempre. ¿Quién gana? Neumococo. Segundo puesto, Aemophilus. Y tercer puesto, Moraxella catarralis. Catarralis. Te voy diciendo. Este es el mismo orden etiológico de sinusitis. Te voy diciendo. ¿Ya? Muy bien, ahí está. Listo. Doctor, si hablamos de la fisiopatología, fisiopatología, fisiopato, chicos, tenemos cuatro eventos. Uno, la fase hiperhémica. Fase hiperhémica. Solamente se pone rojito, nada más. Congestivo. Fase dos, la fase exudativa, en la cual ya ves PUS. Mira, pues. Acá hay nivel hidroaéreo, mira. Se ve opaco, ¿no? Porque se está ocupando el oído medio con PUS. Tres, doctor. La fase supurativa, en la cual ya comienza a haber secreciones hacia el CAE. Ah, doctor, ¿se ha perforado? No. No se ha perforado. Lo que ha habido es unas microperforaciones, nada más. Son chiquititas. Y a través de ellas, pasa la PUS del oído medio al oído externo. Por eso se le llama la fase supurativa, ¿correcto? Doctor, y cuatro, ahora sí, la fase perforada. Cuando verdaderamente se perfora. Fase cuatro, perforada. ¿Ya? Chicos, ¿cómo te das cuenta que una OTT media aguda se ha perforado? Cuando calma súbitamente el dolor, desaparece súbitamente el dolor de lo que viene intensamente. Eso significa que probablemente se ha perforado eso. ¿Ya? Muy bien. Listo. Doctor, en la clínica, bueno, antes de ver la clínica, mejor recordémoslo con los criterios diagnósticos. Pon ahí, por favor. Criterios diagnósticos de OMA. Uno, la agudeza del cuadro, lo agudo del cuadro. Dos, el ocupamiento de oído medio. Signos de ocupamiento de oído medio. Doctor, ¿qué signos son de ocupamiento? Nivel hidroaéreo. Nivel hidroaéreo, burbujas, tímpano abombado, tímpano opaco. Tímpano opaco, burbujas, nivel hidroaéreo, tímpano abombado. Tímpano, son signos de que se está ocupando el oído medio. Y tercero, doctor, signos inflamatorios. Por ejemplo, doctor, dolor, eritema de tímpano, congestión de tímpano, signos inflamatorios. ¿Ya? Muy bien. Doctor, si están los tres criterios, eso es confirmado. Si están dos criterios, eso se llama sospecha o probable. Oma sospecha u Oma probable. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Fácil, chicos. Muy bien. Doctor, y si a mí me preguntan, ¿cuál es el método diagnóstico de elección de Oma? ¿Cuál es, doctores? Método diagnóstico de elección. Vamos, chicos. Otoscopía neumática. Otoscopía neumática. Método diagnóstico de elección. Recuerda que dice neumático porque tienes que meterle aire para ver qué cosa. La movilidad del tímpano. ¿Correcto? Muy bien. Doctor, tratamiento. Chicos, tratamiento de Oma. Vamos, ¿qué tenemos ahí? Amoxicilina, doctor. ¿Cuánto era la dosis, te dije? Pregunta de examen, ¿ha venido? 80 a 90. Acuérdate en rango, por favor. 80 a 90 miligramos por kilo por día. 2 a 3 veces por día por 7 a 10 días incluso le puedes dar. Oiga, doctor, pero si yo prefiero dar un solo número, un solo valor, ¿qué darías? 90 u 80. 80, por favor. Ya preguntaron incluso para calcular la dosis. Te daban el peso y te decían, ¿cuánto le vas a dar? ¿Ya? Ten cuidado, por favor. Amoxicilina. Muy bien. Ahí está, ¿no? Es otodinia. Otodinia pulsátil, mira. Otorrea, ¿no? Alotoscopía de timpano y termatoso. Abombalso, ya lo hemos visto, ¿no? Muy bien. Chicos, pregunta. ¿Y cómo se define OMA recurrente? Chicos, OMA recurrente. OMA recurrente es mayor o igual a 3 veces de OMA, 3 repeticiones de OMA. ¿En cuánto tiempo? 6 meses. Correcto, muy bien. Pero para OMA... Hay otro término para OMA recurrente también, ¿no? Más de 4, mayor o igual a 4. ¿En cuánto tiempo? 12 meses. Pero que el último episodio de OMA sea en los últimos 6 meses. Hay dos maneras de definir OMA recurrente. Mayor o igual a 3 en 6 meses. O mayor o igual a 4 en 12 meses. Pero este último, para que sea considerado, el último OMA tiene que ser en los últimos 6 meses. OMA recurrente. ¿Ya? Muy bien, doctor. Listo. Ahí está el tratamiento Amoxicilina. Acá, por favor, borra lo que dice Parastomol. Lo borras. Y pon ahí ibuprofeno. Acá se prefiere utilizar ibuprofeno. Déjale el Parastomol para la fiebre nomás acá. ¿Ya? También se puede plantear timpanoséntesis y ahí están las indicaciones de timpanoséntesis. ¿Ya? Muy bien. Chicos. Complicaciones. Mira la imagen de las complicaciones. Pon ahí. Complicaciones de OMA. Esto es lo que más ha venido de OMA. Complicaciones. Chicos, hay dos tipos de complicaciones. Las intratemporales, intratemporales y las intracranianas. Doctor, de las intratemporales, ¿quién tenemos ahí? Tienes mastoiditis, mastoiditis, ¿qué más? Petrocitis, laberintitis, mastoiditis, petrocitis, laberintitis. Son intratemporales. Doctor, y las intracranianas, todos los abscesos, a ver si por haber. Absceso, mira, temporal, o sea, en parénquima. Absceso epidural. Absceso cerebelar. Absceso epidural, ¿no? O subdural, ¿correcto? Meningitis también. Meningitis como complicación intracraniana. ¿Ya, chicos? Muy bien. Meningitis, absceso intraparenquimal, absceso epidural, absceso cerebelar, absceso subdural. E incluso, agrégale, otro ahí. Trombosis, complicación intracraniana. Trombosis de seno. Cavernoso, pregunta de examen por si acaso. ¿Ok? Justo, hagamos un esquemita sobre las complicaciones, chicos. Acá. Si yo te digo, OMA, las tres complicaciones que han venido, ¿ya? Irrepetidamente todavía. OMA, te digo, mira, OMA, en la cual sigue aumentando la fiebre. OMA, viene con trastorno del sensorio, viene con cefalea, viene con convulsiones. Chicos, diagnóstico, ¿qué ha pasado con el OMA? Está haciendo una meningitis. Está haciendo una meningitis. Doctor, OMA, que luego me hace igualito, aumento de la fiebre, trastorno de sensorio, cefalea, convulsiones, pero también me hace ceguera. Chicos, diagnóstico, trombosis del seno, cavernoso. Pregunta de examen ha venido. ¿Ok? ¿Qué más, doctor? Otro. ¿Qué pasaría, doctor, si este OMA luego viene con aumento del volumen y eritema, más dolor? Aumento del volumen, eritema, dolor, detrás, retroauricular, detrás del oído, retroauricular, más abombamiento, abombamiento, no, más que abombamiento pone ahí, desplazamiento, desplazamiento del pabellón auricular. Así lo pusieron en pregunta. Desplazamiento del pabellón auricular. O sea, esto se sale para afuera. Ahí está. Por tanto, volumen acá. Diagnóstico, chicos. Mastoiditis. Dicho sea de paso, la complicación más frecuente, más frecuente de OMA. Complicación más frecuente de OMA. Mastoiditis. ¿Ya, chicos? No se olviden, por favor. Ahí está. Meningitis, seno cavernoso, mastoiditis. Estas tres complicaciones han venido, por favor. Atento con eso. ¿Ya? Muy bien. Listo. Vamos a las otitis media crónicas. Otitis media crónica, chicos. Tenemos dos. La crónica simple, que es la supurada. Y, por favor, corrige ahí, ¿ah? La imagen ha pasado algo ahí. Las imágenes están al revés ahí. Por favor, corrige. Esto es de colesteatoma. Pon ahí. Colesteatoma. Está al revés. Y esto es otitis media crónica supurada. ¿Ya? Listo. Ahora sí. Chicos, veamos diferencias entre colesteatoma y otitis media crónica supurada. ¿Correcto? Vamos. Colesteatoma. Esto, doctor, es que cosa es. Es considerado como un pseudotumor. ¿Correcto? No es un cuadro infeccioso. Es considerado como un pseudotumor. Doctor, y a partir de donde nace este, ¿ah? ¿De dónde nace? Chicos, ¿te acuerdas cuál es el epitelio de la capa externa del tímpano? Lo dijimos. ¿Cuál era? Epitelio estratificado plano. Ya pues. Hiperplasia del epitelio, epitelio externo del tímpano. O sea, es un hiperplasia del epitelio estratificado plano. ¿Correcto? Doctor, en cambio, la otitis media crónica supurada, ¿qué es? Es un cuadro infeccioso. Es un cuadro infeccioso. Ahí tenemos aquí, estafilococo, o si no, pseudomona. Estafilococo y pseudomona. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más, doctor? En la clínica. Veamos la clínica. Chicos, ¿el colestiatoma duele o no duele? No duele. No hay dolor. Igual acá, chicos. Este tampoco no duele. No dolor. Indoloro. Otro. Doctor, ¿van con otorrea? Sí, otorrea. Los dos van con otorrea. Otorrea. Pero pregunta, ¿cuál de las dos otorreas es fétida? ¿La de supurada o la del colestiatoma? Del colestiatoma es fétida. Esta es no fétida. Del colestiatoma es fétida. Muy bien. ¿Qué más, doctor? Doctor, vienen con hipoacusia. Hipoacusia. Igual acá. Hipoacusia. Pero pregunta, doctores. ¿Qué tipo de hipoacusia hará? Si se ha lesionado en típano, ¿qué tipo de hipoacusia? De transmis. Hipoacusia de transmisión. Muy bien. Transmisión, transmisión. Porque los dos están perforados. Correcto. Pero pregunta, chicos. Acá, ¿la colestiatoma también puede ser neurosensorial? Sí, chicos. Neurosensorial. Porque ese crecimiento que estoy hablando, lesiona el tímpano, lo perfora. Va avanzando a oído medio. Va avanzando hasta oído interno y puede lesionar el oído interno. Por lo tanto, darte hipoacusia neurosensorial. Además de la transmisión. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más, doctor? La perforación. Chicos, esta perforación es una perforación redonda. ¿Y dónde se ubica? Mira, chicos. Mira la imagen. ¿Dónde se ubica la perforación? En la colestiatoma. Acá, doctores. Mira. Redonda. Ahí está, mira. ¿En qué parte? En la parte superior anterior. Eso es la par flácida. En la par flácida. En cambio, la crónica supurada también es una perforación. ¿Pero de qué parte, chicos? Clarísimo se ve ahí. De la par tensa. Perforación redonda de la par tensa. ¿Correcto? Muy bien. Doctor, en la radiografía, este colestiatoma puede hacer lesiones osteolíticas. Hace osteolisis. Rompe hueso. En cambio, la supurada, en cirugía, no hay osteolisis. ¿Ya? Tratamiento, doctor. Acá es un tratamiento quirúrgico. Acá, doctor, es tratamiento antibiótico prolongado. Es muy prolongado, difícil de manejar, chicos. Y una vez que se recupera la infección, reparar el tímpano. Tímpanoplastía. Una vez que ya salgan negativos los cultivos, tímpanoplastía. Cerrar eso, porque si no, se va a volver a infectar. ¿Ok? Muy bien. Ahí está, chicos. Diferencias entre colestiatoma y otitis media supurada. Crónica. ¿Ya? Muy bien. Vamos, chicos. Listo. Ahora veamos vértigo, doctores. ¿Ya? Vamos a ver vértigo. Muy bien. En vértigo, chicos, ahí te estoy dejando la información. Te voy a decir cómo debes entender el vértigo. ¿Ya? Bastante información de los temas principales, pero quiero que lo entiendan de una manera. Mira. Mira. Chicos, el vértigo, puede haber dos tipos de vértigo, ¿ya? El vértigo central y el vértigo periférico. Puede haber dos tipos de vértigo, central y periférico. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Doctor, tres cosas generales, ¿ah? Chicos, me di cuenta de algo. Por favor, solamente así. Tres cosas generales. Esto no es 100% obligatorio, pero es algo general. Lo podemos generalizar. Mira. Doctor, hablando de las causas. En vértigo central, ¿cuáles son las causas? Las causas suelen ser del sistema nervioso central. Causas centrales. Así acuérdate. ¿Ok? En cambio, doctor, en la periférica, ¿qué causas suelen ser? Suelen ser causas otológicas. Causas otológicas. Doctor, no entiendo. ¿Cómo así? Si te digo, vértigo, vértigo en el contexto de un tumor cerebral. Pregunta, ¿qué tipo de vértigo será? Periférico o central. Central. Así acuérdate. Digo, vértigo en el contexto de una migraña. ¿Sería periférico o central? Central. Vértigo en el contexto de un SB, enfermedad cerebrovascular. Periférico o central. Central. ¿Te das cuenta? En el central, las causas suelen ser centrales. O sea, sistema nervioso central. En cambio, si te digo, vértigo en el contexto de un colestetoma. ¿Qué será eso? Periférico. Vértigo en el contexto de un otocerumen. Periférico. Vértigo en el contexto de un neurinoma elacústico. Periférico. O sea, si hay causas otológicas, lo más probable es que sea periférico. ¿Se entiende, chicos? Muy bien. Mira, te lo demuestro. Mira la etiología. Central y periférico. Mira, ¿qué dice acá? Central es, a ver. Enfermedad de amenizante del sistema nervioso central. Esto es inmúltiple, por ejemplo. ¿Qué más? Tumores cerebelosos o del tronco. Ahí está. ¿Qué más? SB. Epilepsia. Migraña. Causas psicógenas. Depresión. Ansiedad. Examen de residentado. Todo puede ser ahí. ¿Ya? Te das cuenta. Causas centrales. Vértigo. En cambio, mira las periféricas. Patología auditiva. Oma. Crónica. Mastoiditis. Colestetoma. Corpo extraño. Implastación de cera. O sea, tapón de cerumen. Enfermedad de Menier. Causa otológica. Vértigo posicional parasítico benigno. También. Neonitis vestibular. Fármacos ototóxicos. Neurinoma el acústico. Fractura de peñasco. ¿Te das cuenta? Causas otológicas. Te da periférico. Causas centrales. Te da vértigo central. ¿Ya, chicos? Muy bien. Segunda diferencia general. Y quiero que te acuerdes. Segunda diferencia. ¿Qué síntomas dan? Síntomas. Clínica. Chicos, los vértigos centrales hacen clínica neurológica. O se puede asociar a clínica neurológica. En cambio, los vértigos periféricos pueden asociarse a clínica otológica. Doctora, ¿a qué se refiere? Si te digo un vértigo con convulsiones. ¿Qué será eso? ¿Periférico o central? Central. Te digo un vértigo con déficit motor. ¿Qué será? ¿Central o periférico? Central. Y si te digo vértigo que viene con hipoacusia. ¿Qué será lo más probable? Lo más probable. Periférico. Así quiero que se acuerden. ¿Ya? Modo práctico. Muy bien. Entonces, causas y clínica, doctores. Y lo otro es lo que dice el paciente. Podemos generalizar también eso. ¿Qué dice el paciente en la central? Doctor, yo estoy girando. Yo giro, doctor. Yo me estoy cayendo. En cambio, el periférico, el vértigo periférico dice, doctor, la periferia se está moviendo. El mundo está girando. Yo no. Eso es lo que dice el paciente. La periferie, en el periférico, gira. La periferie gira. Así, con esos tres ratitos, acuérdate de la diferencia entre un central y periférico. Entonces, por lógica, acá nosotros en otorrino, ¿qué vamos a ver? ¿Central o periférico? Periférico. Que dicho sea de paso, son los más frecuentes de los vértigos. Los periféricos. ¿Correcto? Para demostrarte lo que te acabo de decir también. Mira la diapo. Central y periférico. Mira diferencias. Comienzo. Las centrales suelen ser más progresivas, más lentas, más crónicas. ¿Ya? Las centrales. En cambio, las periféricas suelen ser agudas, súbitas, momentáneas, paroxísticas. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Lento, raramente agudos. Acá suelen ser agudos. Acá, mareo mal definido. Acá, sensación de giro de objetos, o sea, la periferia y se mueve. Duración, variable, puede durar bastante, días. En cambio acá, agudo, rápido, episodico, minutos u horas incluso. Acá la evolución, progresiva. Acá, raro que dure más de una semana, suelen ser súbitos, agudos, ya te he dicho. ¿Quién crees que va más con hipoacusia y acúfenos? Periférico. Ahí está. Habitualmente el periférico. Es más probable en ellos. Doctor, síntomas asociados. ¿Quién crees que va más con clínica neurológica? Ahí está el central neurológico deficitario. ¿Te das cuenta? ¿Ok? Muy bien. Acá también, mira, sin náuseas, sin vómitos. En cambio, el periférico puede ir con náuseas, puede ir con vómitos, por si acaso. ¿Ya? Nistagmus, lo que puse en el pretexto también. El central puede ser unidireccional y no calma con la fijación de la mirada. En cambio, el periférico, generalmente, chicos, es unidireccional y sí calma con la fijación de la mirada. ¿Ya? Y no solo el vértigo, ¿correcto? Sino también, chicos, el nistagmus. ¿Ya? Muy bien. Ahí está. Diferencia, entonces, entre central con periférico. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ahora, doctor, de esta periférica que vamos a ver acá, notorrino, que dichos cepas son las más frecuentes de las dos, vamos a ver tres de ellas. El número uno, donde vayan, chicos, la causa número uno del vértigo periférico, siempre. ¿Quién es? Posicional paroxístico benigno. Número dos, doctor. La neuronitis, neuronitis vestibular. Y voy a poner acá número tres, pero no porque sea el tercer más frecuente, por si acaso. No es porque sea el tercer más frecuente, sino ¿por qué, doctor? Doctor, simplemente por el nombre que suena bonito. Te pueden preguntar. Que hasta ahora he revisado todas las preguntas de residenteado, no han venido. En residenteado no ha venido, ¿eh? ¿Cuál es, doctor? Doctor, la famosa enfermedad de Menier. Pongo tres, no porque sea el tercero más frecuente, sino porque suena bonito. ¿Ya? Muy bien. Doctor, en cambio este sí. Es el más frecuente de todos. Es el más frecuente de todos. ¿Correcto? Muy bien. Doctor, ¿qué lo desencadena? ¿Por qué se da esto? Causa. Si te preguntan la causa, doctor, es así la etiología. Ponle ahí. Idiopático. Por eso una pregunta de residenteado fue así, chicos. ¿Ya? Mira. Una pregunta de examen. No recuerdo si yo era residenteado. Una pregunta de examen. Fue lo siguiente. ¿Cuál es la causa más frecuente de las vértigos? Tenías que inferir que el vértigo más frecuente es periférico. El más periférico más frecuente, pues si no, para el estético benigno. Y de ellos, ¿cuál es la causa? Idiopática. La clave fue idiopático. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Pero, ¿cuál es el mecanismo, doctor, por el cual se da este vértigo posicional parasítico benigno? O sea, ¿por qué se da esto? No se sabe por qué. La etiología misma no se sabe, que lo desencadena, pero sí se sabe qué ocurre. ¿Qué es lo que ocurre, doctor? Se libera un lito. ¿Te acuerdas? En la primera vuelta vimos que a nivel del utrículo y el sáculo, había unos litos encima de los receptores nerviosos. A nivel del utrículo y del sáculo había unos receptores nerviosos y encima de ellos había unos litos. A veces esos litos se desprenden y viajan a los canales semicirculares y obstruyen. Entonces, ¿cuál es el mecanismo acá, chicos? La presencia de un canalolito, cuando ya pasa a los canales se le llama canalolito, en los canales semicirculares. Entonces, eso, chicos, desencadena el vértigo. ¿Correcto? Muy bien. Ese es el mecanismo. Doctor, ¿duración? ¿Cuánto dura, doctor, es un vértigo posicional parasítico benigno? Segundos. Muy bien, dura segundos, nada más. Doctor, ¿y este qué lo desencadena? Chicos, ¿cuál es la posición desencadenante del vértigo posicional parasítico benigno? De cúbito dorsal con lateralización del cuello, de la cabeza. De cúbito dorsal más lateralización de la cabeza. Doctor, ¿y cuándo adoptas tú esa postura? ¿Cuándo te echas así y te pones un costadito? En la noche. Por eso en la noche no lo deja dormir. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más, doctor? Tratamiento, doctor. Maniobras de liberación. Maniobras de liberación. También llamado maniobra de reposición. ¿Ya? Muy bien. Vértigo posicional parasítico benigno. Neuronitis vestibular. La causa no se sabe, desconocida. Causa desconocida. Pero, acá se sugiere una etiología. ¿Cuál, doctor? Etiología viral. Se piensa que es una inflamación del nervio nada más. Neuronitis vestibular. ¿Correcto? ¿Cómo y cuándo piensa que es una causa viral, doctor? Cuando hay antecedente gripal o antecedente viral. ¿Ya? Doctor, esta se debe a qué causa. ¿Cuál es el mecanismo? Inflamación. El mecanismo es una inflamación. Doctor, ¿cuánto dura? Chicos, ¿cuánto dura una neuritis vestibular? Así quiero que te acuerdes, ¿ah? Así quiero que te acuerdes. Chicos, ¿cuánto te dura un refrío? Días, ¿sí o no? Una semanita por lo menos, ¿sí o no? Listo. Dos a cinco días. Así quiero que te acuerdes. En días. Porque tu refrío te dura días. Así acuérdate. ¿Ya? Muy bien. Tratamiento, doctor. Se puede dar antiinflamatorios, corticoides incluso. Si es muy exigente los vértigos, antivertiginosos se le puede dar. ¿Ya? Muy bien. Puede ir con náuseas y vómitos, ¿ah? Ponla ahí si quieres. Náuseas y vómitos. También puede acumbrar náuseas con vómitos. El vértigo posicional paracélico benigno, en cambio, hace más que todo náuseas sin vómitos. Solo náuseas, nada más. Muy bien. Doctor, y la enfermedad Menier. La enfermedad Menier. Chicos, esta también causa idiopática. No se sabe. ¿Ya? Recuerda que la enfermedad Menier es un tipo de síndrome de Menier. La enfermedad Menier es un tipo de síndrome de Menier. Ahora, esta que es de causa idiopática, doctores, pregunta, ¿cuál es el mecanismo? ¿Su mecanismo cuál es, dijimos? Hidrops endolinfático. Hidrops endolinfático. Chicos, o sea, la endolinfa, mira, la endolinfa, ¿ya? ¿Qué ocurre, doctor? Tanto se presiona, tanto se eleva, tanto se eleva, que puede romperse. Se rompe los límites y se junta con la perilinfa. Chicos, ¿qué tenías más en la endolinfa? ¿Sodio o potasio? Sodio. ¿Y en la perilinfa? Potasio. Oye, al revés. ¿Qué tienes en la perilinfa? Sodio. ¿En la endolinfa? Potasio. ¿Qué pasa cuando se rompe? Se junta estos dos medios que son extremos y genera un trastorno bioquímico. Y ese trastorno bioquímico desencadena el vértigo. ¿Correcto? Eso es lo que desencadena el vértigo, chicos. Muy bien, doctor. Duración. ¿Cuánto te dura el vértigo de la enfermedad menier? ¿Qué te falta? Pues si el otro dijiste segundos, este dijiste días. ¿Qué te falta decir acá? Entre segundos y días. Minutos a horas. Diez minutos a diez horas, más o menos. Es lo que dura un vértigo tipo enfermedad menier. ¿Ok? Muy bien. Tratamiento, doctores. Acá se le puede dar diuréticos. ¿No? Porque se piensa que hay la acumulación de líquido. Diuréticos. Y también antivertiginosos. Ah. Y por cierto, acá en la clínica, chicos, hay una triada. ¿No? Eso es lo que quiero que te acuerdes. Acá hay una triada. ¿Cómo se llama la triada? ¿O qué incluye la triada? Uno. Acúfenos. Dos. Hipoacusia. Y obvio, pues, porque estamos en el tema del vértigo. Tercero. Vértigo. La triada de la enfermedad menier. Acúfenos. Vértigo. E hipoacusia. Triada de la enfermedad menier. ¿Ok? Muy bien. Doctor, ¿de esto qué ha venido? A lo más, el vértigo oposicional para el trigo benigno. ¿Ya? No dice que vengan los otros dos. El otro porque es segundo más frecuente. Y este porque es... Suena bonito. ¿Ya? Muy bien. Y tiene su triada, pues. Muy bien. Vértigo, entonces, chicos.